Ah, qué hermoso día. Son las 6 de la mañana y ya nos vamos a ir a nuestro road trip a México de nuevo. Ya andamos metiendo las maletas. Ya voy a decirle a Andrés que ya se venga con los niños y ya les iremos contando cómo nos va. Documentando. Hola, amigos. Bienvenidos a mi vlog de viaje. Ahorita estamos aquí en Laredo. Estamos esperando una caravana que sale de Laredo, te lleva al kilómetro 20. Te lleva al kilómetro 26. Entonces es una patrulla de la policía estatal que te acompaña para que todo esté bien, para que vayas seguro. Porque ya ven que de repente se dice por ahí que está un poquito peligroso las carreteras en la frontera, etc. Entonces es un servicio sin costo que vienes y nada más te formas aquí donde sacas tus permisos para tus carros. Entonces aquí estamos esperando. Y nos vamos a ir a Monterrey porque vamos a ir a una boda. Y los voy a llevar en nuestro viaje como siempre. Espero que les guste este video. Y si es la primera vez que están aquí, no olviden suscribirse. Espero verlos aquí. Tengo muchísimos videos de muchas cosas. En esta ocasión van a hacer vlogs de viaje, ¿ok? Quería hacer también una aclaración que ya me han dicho varias veces de que, ay, ¿por qué Andrés no habla en tus videos? Le choca que grabes. Yo también quiero saber lo mismo. Él es una persona muy alegre, aunque no lo crean. Él es una persona muy alegre. Nada más que siempre como que cuando prendo la cámara se cohibe y no quiere hablar. ¿Qué tienes que decir al respecto a tus fans? No le gusta hacer videos de YouTube. No le gusta hacer videos de YouTube, nada más le gusta hacer videos de streaming y cosas así. Eso ya vendrá después, después. Les pasaré la información de su canal de streaming, gaming y esas cosas de hombres. Y tengo canales de YouTube más viejos, más buenos. Yo. Ah, ¿quieres que los comparta? No. Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Son unas follas. Sí, la verdad que sí. No, pero en serio sí me preguntan de qué. ¿Por qué? ¿Por qué tu esposo no habla? O sea, ¿no le gusta que grabes? Pues yo, tú eres la estrella de tu video. Obvio, obvio soy la estrella. No, yo sé, pero, o sea, sepan lo que él no es amargado ni está enojado con la vida. Simplemente da pena, es un poquito penoso a veces. A veces, nada más. ¿Ok? Punto aclarado. Nos vemos en el siguiente segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfrutando del esquite con la suegra. ¡Suscríbete al canal! Y el bebé ahí ha dormido. Se quedó dormido después de que fuimos a buscar los vestidos. ¡Hola, amigos! ¡Buenos días! Ya estamos en el día número dos aquí en México. Ando toda horrible, discúlpenme. Ayer me dormí con maquillaje, me dormí con la misma ropa que traía. Y así me desperté, me acabo de despertar. Estoy desayunando y tengo un big cafecito. Por acá está Sofía. Estoy sin un pastelito. Está jugando un ratito. Estamos esperando a que se levanten los demás. El día de ayer fui a rentar el vestido para la boda. Ahí les dejé los videos. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gusta más? La verdad es que el primero me gusta porque es como princesa. O sea, me siento yo como princesa. O sea, me hace mucho match a mi personalidad. Este es línea A. Está bien a gusto. Puedo bailar, brincar. O sea, puedo comer y no importa. No me voy a ver inflamada ni nada porque el vestido es como anchito. Está muy bonito. El color se me ve súper bonito. Me gusta cómo combina con mi pelo. Esto es para el primer vestido. El segundo vestido me veo espectacular. O sea, en el segundo vestido se ven mis meses de dieta, de cuidarme. O sea, te hace una figura súper padre. O sea, te ves así empoderada. Me encantó, me encantó. Pero no sé, no sé, o sea... Ay, no sé, no sé qué va a pasar porque ese... O sea, me queda muy bien pero es un poquito más apretado. ¿Qué vale más? ¿Estar cómoda o verme bien? Ah, ¿verdad? Entonces no sé cuál escoger. Si el que... Con el que me veo bien pero no estoy tan cómoda porque está un poquito más apretado. Porque no puedo comer. Porque voy a estar así como que... Mete la panza. No te agaches. No sé qué. No sé qué. O sea, y voy a traer niños y todo eso. Entonces... ¿Ustedes qué harían? ¿Prefieren verse bien y estar incómodas? O igual verse bien pero en un estilo más... Fashion. Conservador y más, un poquito más aniñado. Porque es así como más estilo princesa. Aunque también está muy hermoso el vestido. No sé, no sé cuál voy a escoger. Los dos cuesta lo mismo. Entonces ya veremos a ver qué es lo que pasa. Mis chiles de la preciosa. ¿De princesa? Ya veremos. Bueno, les dejo aquí mis redes sociales para que vayan a mi Instagram y vean cuál es el vestido que escogí. Ya fui a ponerme mis uñas. Qué hermosas me quedaron mis uñas. Ahí, ¿verdad? Andy. Sí, Andy me quedaron de aquí. Ya puse hierro. ¿Quieres hierro? Aquí estamos con la familia. Vamos a comer. El suegrito. Patricio. Ahí anda mi suegrita. Allá está Andrés. ¿Qué pasa, mi amor? Vamos a comer y después a ver qué hacemos. Pero qué tal mis uñas. Me encantaron. Me encantaron. ¿Qué pasa, mi amor? Broken, shattered, singing along to nothing matters Stray around like nighttime rumors We were in too deep And you worn our sweaters, thinking we'll be young forever Driving in your mom's old hatchback And we were in too deep Buenos días amigos, el día de hoy ya es el último día antes de la boda Así que estamos preparando las últimas cosas Ayer en la noche después de ir a casa de mi cuñada Fuimos a unos taquitos a comer Les voy a dejar aquí unos videos para que vean ayer lo que comimos en los taquitos Aquí en la taquiza, gustan La orden de auténtico trompo Nada de comida Tex-Mex, auténtico trompito Muy bueno Y yo, taquitos de bistec Costan Costan Limoncito ¿Cómo tienes semillas con limones aquí? Ah, los limones mexicanos tienen muchas semillas Ya mañana es la boda Entonces, si quieren ver qué vestido escogí Acuérdense de picarle a mi Instagram Por ahí voy a poner las fotos Voy a estar subiendo historias también Y en el video de la próxima semana Les voy a enseñar todo lo que vivimos en la boda Y nuestros últimos días aquí en México, ¿ok? Muchas gracias por ver este video Estuvo un poquito cortito Pero es que ya saben cómo es la cosa cuando uno está de vacaciones Intento grabar aquí y allá Pero ahorita tengo que editarlo y subirlo Y es jueves Tiene que salir mañana Y mañana es la boda Entonces, últimos detalles Tenemos que ir a recoger los trajes de mi esposo y su hermano Y el papá de la novia Y es toda una cosa Así que muchas gracias por estar aquí Y nos vemos la próxima semana, ¿ok? Bye ¡Suscríbete al canal!